Que yo te aclata no, mi señor Que yo te aclata no, punto de posición Que yo te aclata no, mi señor Que yo te aclata no, punto de posición A punto hoy Que señor, no puedo parar Que señor, que chico mami Que señor, que señor Que yo te aclata no, mi señor Que yo te aclata no, mi señor Que yo te aclata no, punto de posición Do eso no, mi señor